No se olvida, no tiene que olvidarse. El año 1968 trajo consigo una de las matanzas más crueles que se hayan vivido en la historia moderna de México, la de Tlatelolco. Ese mismo 68, nuestro país se convirtió en sede de los Juegos Olímpicos y con ello, cientos de actividades se llevaron a cabo, aún estando el movimiento en efervescencia. La justa olímpica sirvió para que distintos recintos culturales ofrecieran actividades artísticas con el fin de promover también el talento de los mexicanos con los visitantes extranjeros. Una de estas actividades fue la Olimpiada Cultural, realizada al tiempo de los Juegos, la cual tuvo como objetivo unificar a través de la cultura a las naciones participantes en los Olímpicos. Es por ello que el Instituto Nacional de Bellas Artes, a 50 años de aquel 1968, pretende conmemorar el aniversario de la Olimpiada con distintas actividades en sus instalaciones. El Estadio Olímpico México 68 fue sede de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Foto, Proceso, ¿Cuáles son estas actividades? El INBA comienza la conmemoración de la Olimpiada Cultural con Sonia Amelio, la mejor crotalista del mundo, quien ofrecerá una función el 31 de julio en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque. Sonia Amelio fue una de las figuras centrales de aquella Olimpiada Cultural en 1968. Es crotalista, es decir, que baila al ritmo de una especie de castañuelas que mueve con las manos. Sonia, además, es música y coreógrafa reconocida mundialmente, la arquitectura para la Olimpiada Cultural fue también impresionante, foto, plataforma, arquitectura, habrá teatro, fotografía. Otra de las actividades que se tiene preparada por parte del INBA es la puesta en escena de Olimpia 68 en la Sala Julio Castillo, ubicada también en el Centro Cultural del Bosque. Estas funciones comenzarán el 23 de agosto y quedarán vigentes hasta el 14 de octubre. Además, el Museo Nacional de Arquitectura del Instituto Nacional de Bellas Artes ofrecerá la exposición Olimpiada México 68, en donde se mostrará, desde el 11 de octubre próximo hasta el 13 de enero del 2019, la infraestructura deportiva que fue edificada a raíz de los Juegos Olímpicos que en este 2018 cumple en medio siglo de haberse realizado. El 15 y el 22 de octubre se realizarán dos mesas redondas con los arquitectos Luis Martínez del Campo y Javier Ramírez Campuzano. Hablarán sobre el impacto que tuvieron los Juegos Olímpicos de México 68 en el mundo arquitectónico. Las mesas redondas se llevarán a cabo en la Sala Manuel M. Ponce, del Palacio de Bellas Artes. La realización del Estadio Olímpico México 68 será motivo de debate en las actividades del INBA. Foto, Plataforma Arquitectura, Habrá Música, Danza El INBA anunció a través de un comunicado que la Orquesta Sinfónica Nacional se presentará los días 12 y 14 de octubre con el concierto Uniendo Continentes, el cual incluirá fanfarias olímpicas de Carlos Jiménez Mabarak y otras obras musicales que se interpretaron durante la Olimpiada Cultural de 1968, esto, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. En cuanto a la danza, el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández presentará el mismo programa que presentó hace 50 años en la inauguración de las Olimpiadas del 68. El espectáculo se llamó Ballet de los Cinco Continentes y ahora se presentará en la Sala Principal del INBA el 15 de octubre próximo, podría interesarte, M68, el programa que la UNAM creó para conmemorar el movimiento estudiantil. UNAM compartirá documentos del Movimiento Estudiantil de 1968 o la Oalmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.